Muchísimas gracias por ver el programa del Millón de Amigos Y ahora le vamos a poner el sabor pero bien bonito de la música del Norte para todos ustedes Y todos aquellos que andan ausentes de México van a sentirse pero bien bonito Les va a hacer el corazón así como que se quiere salir Tenemos a Claudia Nelly y sus norteñitas con esto que es muy bonito Vamos a verlas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video